La Legión by Peugeot Pablo, después de tres temporadas, acaba de terminar este campeonato, exhibición, La Legión by Peugeot. ¿Cuál es el balance que haces de esta estrategia que es, digamos, mostrar a los jugadores que tuvieron los top ten del tenis y también comunicar acciones de la marca? Así es, fue un producto que no existía, que concebimos entre Peugeot Argentina y Avas Sports, con la intención de buscar algo nuevo, porque la verdad que las propuestas en torno al tenis, no me refiero a torneos profesionales, sino a exhibiciones, estaban saturadas en el sentido de que era difícil encontrar algo distinto. Pensando en algo alternativo, llegamos a la conclusión de que La Legión by Peugeot podía ser la alternativa que el público estaba esperando en el sentido de disfrutar de la camada más exitosa que tuvo el tenis argentino en toda su historia, esos 10 años de la década del 2000, donde estos tenistas que han sido top 30, top 20, top 10 del mundo, que han ganado incluso Gran Slam, conquistaron una cantidad de títulos ATP como nunca para la historia del tenis argentino. Como Gastón Gaudio, Juan Ignacio Ochela, Mariano Zabaleta, por nombrar algunos, pero también forman parte de esta camada Agustín Caleri, Chucho Acasuso, Mariano Puerta, Guillermo Cañas, David Albandeando, Guillermo Coria, una camada espectacular. Pienso que de continuar La Legión by Peugeot deberíamos llevarla al interior del país porque será todavía mucho mayor el impacto respecto a lo de Buenos Aires porque siempre el interior queda un poco más alejado de todo lo que sucede en la capital de la Argentina o en las zonas de la costa en la época del verano. ¿Este tipo de acciones ayudan a sostener la marca, a instalar la marca? Sí, principalmente en el caso de la marca Peugeot, donde la elección que hace el cliente tiene que ver con cuestiones racionales pero con cuestiones también muy emocionales y con cuestiones que tienen que ver con la experiencia que propone la marca porque al fin y al cabo lo que la marca Peugeot dice es que el automóvil siempre tiene que ser una fuente de placer y que la experiencia automovilística siempre debe tener en el centro la emoción. Y eso se corresponde con una visión que va en una experiencia más allá del automóvil que tiene que ver con disfrutar de la vida. Y en ese disfrutar de la vida es donde se generan experiencias que uno intenta patrocinar para acercarlas a las personas y el tenis es uno de los territorios que hemos elegido. Decime, después del impuestazo, de la devaluación, del aumento de precios, ¿cómo es comunicar las acciones de una marca automotriz, en este caso Peugeot, en medio de una crisis? Es complejo, pero la receta que venimos trabajando y que resulta muy bien es no dejar de acelerar y no perder el vértigo en el sentido de estar continuamente haciendo y trabajando con cuestiones que no solo tienen que ver con el producto, sino que giran en torno a la vida del automóvil y con el servicio al cliente. Es decir, en contextos como los que ahora se vive en el mercado argentino, donde los lanzamientos de productos, sobre todo importados, se complican mucho, donde hay menos lanzamientos, donde la gama de autos que una marca ofrece en el mercado local tiene que adecuarse al contexto regulatorio o a las normativas que reglamentan un poco cuestiones que tienen que ver con la disponibilidad de divisas, con los impuestos internos, y otras que no son cuestiones regulatorias, pero que son cuestiones macroeconómicas que afectan e impactan en el mercado, como es una devaluación, una inflación de precios. Cuando te des que adecuarte a todo eso, tu gama empieza a responder, el racional de cómo armás la oferta de producto empieza a responder a esos factores. Pero en el caso de la marca Peugeot, que desde el año 2010 viene trabajando en este famoso camino hacia la alta gama, renovando todos sus segmentos, tratando de competir en la franja más premium, tenemos que trabajar también sobre cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la postventa. Tener más talleres, talleres más grandes, mejores instalaciones, continuar abriendo Peugeot Rapid para que las personas puedan llevar sus autos sin necesidad de pedir un turno de forma previa y sin detener su auto más de dos horas, inaugurando más talleres móviles que son partners equipadas como un taller que van a tu casa, a tu oficina o al lugar donde vos trabajás para no tener que desplazarte y perder tiempos. Distintas cuestiones que sin duda tienen que ver con la calidad del servicio de atención al cliente para que el posicionamiento que pretende la marca Peugeot sea consistente y coherente. Desde tu punto de vista, ¿la comunicación es más efectiva en medios especializados o en Lifestyle, por ejemplo? Los medios especializados son consumidos por los referentes. Yo doy el mismo ejemplo. Un programa de televisión especializado o una revista de autos especializada, seguramente no tenga la tirada en cuanto a ventas de ejemplares en kiosco, o no tenga el rating que puede tener un programa de otro rubro o de otro interés. Sin embargo, las personas que ven el programa de autos, que compran la revista de autos, son esas personas al cual su entorno social consultan para tomar decisiones sobre el auto. Es decir, en el asado con mis amigos del fin de semana o tus amigos o cualquier persona, al momento de hablar de autos siempre habrá alguien que es el referente, el grupo el que más sabe de autos y al cual le preguntan, che, ¿qué pensás de tal modelo? Viste el último lanzamiento de Peugeot, ¿qué sabés de esta motorización o este equipamiento nuevo que presenta el auto? ¿Sabés si van a lanzar tal o cual modelo en breve? Y esa persona que es el referente del grupo sabe eso porque vio el programa de televisión de autos o consumió la revista. Entonces, esos medios especializados siguen siendo muy importantes y lo seguirán siendo porque son el material de información para aquellas personas expertas, digamos, en el mundo del automóvil y que con su opinión influyen en los demás. En este juego, digamos, de publicaciones, ¿cómo influye, cómo impacta en la opinión pública la foto de una modelo con un modelo de la marca, por ejemplo? Es una buena pregunta porque todos los ámbitos que una marca elige para expresarse por afuera de lo que es específicamente el mundo del automóvil, que en el caso de Peugeot, los territorios de patrocinio, de expresión de la marca son justamente el principal y corazón de nuestra actividad de automovilismo deportivo con el supertencio mil y turismo nacional clase 3, donde tenemos equipos oficiales con los modelos 408 y 308 fabricados en Argentina. Luego el tenis, el golf, el esquí y la música. Ahí están nuestros territorios. Y hace poco estuvieron con el Dakar. Exactamente, dentro de lo que es justamente automovilismo deportivo. Entonces uno elige territorio y expresión afines a los valores o atributos que uno intenta comunicar de la marca porque son genuinos. La filosofía de Peugeot en ese sentido es tener embajadores de marca que sean usuarios de la marca Peugeot, que conozcan la marca de Peugeot, que tengan credenciales para ser embajadores de marca, que cuando la persona lo vea diga, sí, esta persona es una persona que... Que identifiquen al personaje con la marca, cotidianamente o habitualmente. Exactamente. Y salir del esquema de hacer el evento, de invitar figuras para que se saquen la fotito, de pautar eso en espacio en medios. Pensamos que eso no tiene una recordación relevante, que no construye marca. Entonces vamos por el otro camino. Embajadores de marca en el caso de las personas y hacer con ellos cuestiones importantes. Lo de Perfect Day es un ejemplo. Dos embajadores, Guillermo Vilas y Gastón Gaudio, producimos un documental de 54 minutos sobre una historia. Muy distinto a otra cuestión que podría haber sido pararlos al lado de un cartel con un nuevo Peugeot. A raíz de los cambios societarios que tuvo Peugeot Mundial, y esta pregunta te la dejo para el próximo bloque, ¿de qué manera cambió la comunicación de la marca? Ya seguimos con más Auto Scanner. ¡Gracias!